El ser más Sevilla No puede ser ¿Cómo se llama el nuevo single de El Capitán Cobarde? ¿Cuál es el pedazo de cartel que tiene preparado aquí Esteban Ruiz Un festival que vais a flipar? ¿Qué te traeremos hoy con la inmobiliaria Caraballo? De todo esto vamos a hablar hoy Hola a todas, hola a todos Bienvenidos a la radio de la risa Bienvenidos a la radio que se ve Bienvenidos a No Puede Ser Esto, te puedes imaginar que es un programa Pues no estás equivocado Es un programa, un verdadero programa Que tenemos hoy Aunque eso sí, volvemos a la edición boutique No está Juan, no está Luis Pero estamos Rocío y yo Y tenemos muchísimas ganas, ¿verdad? Hola Rocío Hola, había un piropo que era que la fragancia se sirve en frascos pequeños o algo así, ¿no? Sí, también está lo de los había mejores pero eran más caros Bueno, también Depende como... Depende de para dónde barra Yo me quedo con el piropo, la verdad Bueno, bueno Oye, te pusiste vacuna y estabas ahí... ¿Estás hoy mejor? Hoy estoy un poquito mejor Sí, estás mejor, ¿no? Hoy estoy un poquito mejor Vale, vale, vale ¿Quién es nuestro invitado principal? Además contento porque viene un muy amigo del programa, Capitán Cobarde Buenas tardes Buenas tardes Que bueno, voy a presentarnos un nuevo single Acuérdate de mí Muy decepcionado porque con la gran apología que nos hizo de la vida en el campo Resulta que se ha ido a la playa este cachón Fíjate, yo soy de culo inquieto Y lo mismo te digo una cosa que me aburro y me voy directamente La última vez La playa es lo que vale ahora El año que viene me voy a vivir al centro de Madrid Te lo voy a decir, a lo mejor se va a Manhattan, por ejemplo Qué maravilla, pues claro que sí La coherencia es un rollo, yo siempre lo digo Eso de ser coherente siempre es una variedad Oye, le queremos mandar un mensaje muy fuerte a Rubén Nuestro técnico bebecario que ha venido hoy a vernos Grande ese tío, ¿eh? Grande, gran pianista además, ¿eh? Tocó muy bien el piano el tío, ¿eh? Sí, sí, anda que no tiene que ligar nada Bueno, y además esto también es Esteban Ruiz Que es amigo también de La Casa Que es una de las patas del grupo I&Dive Que ya sabéis que es una de mis debilidades Y que encima han organizado un pedazo de festival Que vais a flipar también con el cartel El PopCack En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo En La Praderita Que es uno, para mí, uno de los grandes lugares de la ciudad Para ver un concierto Y súper agradable, ¿eh? Eso A gustito, ¿verdad? A ti te tomas una cervecita Estás escuchando tranquilos Muy guay, muy guay Y encima, de verdad, el cartel es una verdadera pasada Así que, bueno, si queréis, os convence Os quedáis en la radio Pero también podéis seguirlo a través de las redes sociales Ya sabéis, arroba radio no puede ser Podéis encontrarnos en Twitter, Facebook, Instagram Y en concreto, en Facebook Lo estamos emitiendo en directo Os aviso porque Capitán Cobarde ha venido con la guitarra Entonces, pues también tiene su aquel, ¿no? Siempre que viene alguien con guitarra, mola Hombre, por supuesto Si os conectáis ahora a Radio No Puede Ser en Facebook Nos podréis ver Bueno, echad las presentaciones Que os parece si vamos a la primera sección Si sois oyentes del programa Ya sabéis que lo primero que nos gusta hacer siempre Es informaros Porque estamos en tiempos de desinformación Entonces, Luis se encarga de seleccionar las cuatro noticias Que pensamos que debéis conocer para estar al día Hoy no está Luis, así que las vamos a... Tampoco está Juan Las vamos a... Hacemos ese trotón A contar Rocío y yo a la limón Pero cuando Borja mete al parte Él mete al separador Puede ser el parte Oye, además, y Alberto puede también participar de esta sección, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, a mí esto lo he tenido que leer dos veces Porque yo soy un poco antic de todo esto Pero, ¿tú controlas TikTok? Mi hermano trabaja en TikTok Fíjate qué cosa ¿Qué me dice? ¿Cómo se llama? Marketing digital de TikTok Vive en Madrid ¿Ah, sí? Mi hermano, sí Yo no tengo ni idea, ni tengo TikTok ni nada Pero mi hermano... Pero tanto en la cabeza ¿En serio? Qué guay, qué pregunta más Mira cómo derivan todos Para que veas, ¿eh? Para que veas Totalmente cierto Vamos, que no es todo un rollo chiste Bueno, pues... ¿Cómo se llama tu hermano? Ismael Romero Ismael Bueno, pues... Ismael me imagino que estará más puesta en esto Porque hay una nueva moda promovida en TikTok Que es vacunarse Vestido Según el semáforo del ligoteo Es decir Si te vistes de verde Sí Y te vacunas O sea, si te vacunas Y te vistes de verde Estás soltero Es como... Paso abierto, ¿no? Vale Si vas de amarillo Estás libre Sí Si vas de amarillo Es como que estás abierto a todo Y si vas de rojo Estás pillado Al final todo va encaminado siempre a lo mismo, ¿eh? Es verdad, tío Es mortal Al pelo, ¿eh? ¿Qué será el reguetón? ¿Qué será? Pero no sé qué... Pero los cerebros ya Es que van todos para... A lo mismo Para vacunarse, ¿vale? O sea, tú te vacunas y dices Venga, pues estoy soltero Pero no entiendo bien la diferencia entre el verde y el amarillo Pues yo creo que es estar soltero o soltero Y amarillo es estar en la... O sea, con ganas, ¿no? Sí, claro Que pones tener pareja Pero estás abierto a otras... Ah Yo lo he entendido así, ¿eh? Vale, vale, vale Claro, tienes pareja abierta Bueno, abierto a todo La cosa más bonita está tú viendo en TikTok Y ve a tu pareja de amarillo De amarillo, qué bonito ¿Cómo? Bueno, así es como yo lo he entendido Pero... Claro, claro, tiene sentido Sí, sí, sí Este lenguaje tan moderno, ¿no? Sí, 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 sí Claro, claro, claro Ostras, madre mía Cómo son los códigos, ¿eh? Y primero que se le ocurriría esto, ¿eh? Pero estoy con Alberto O sea, al final todo es sobre lo mismo Vamos encaminados O sea, siempre, siempre Vamos a la destrucción total Lo mismo la industria de los coches Que los voy a escao Todo, todo es... La salsa, todo, todo Pero ¿sabes qué pasa? Que yo desde mi posición de cuarentona Creo que también la gente Como se conoce ahora más por redes sociales, ¿no? Es también una manera de exponerte Tú antes ibas a una discoteca Y decías, conocías a gente Ahora te conoces por TikTok Y al final cabo TikTok es una imagen Son mensajes muy directos y muy rápidos Entonces es una manera rápida de decir, pues... Pillar cacho Claro Deligar Venga, vamos, vamos Yo creo que con la del verde funcionaría ya, ¿no? Porque el amarillo y el rojo creo que no hacen falta, ¿no? Si no están, no están, tío No vaya ahí, ¿no? Pero rojo, no Bueno, el rojo puede ser una declaración de amor Y no hay gente que necesita cómo demostrar... Sí, todo tiene sentido ¿No? Sí, sí Estoy de acuerdo Vale, venga Aprobamos Venga, vamos con la segunda, Borja Dos Bueno, pues hablando de vacunas Ojo a lo que dice Ana Santo Una joven residente en Avilés ¿Vale? En un periódico Esto es noticia real, ya sabéis, ¿vale? Abro comillas Después de vacunarse los mayores deberíamos haber ido nosotros Queremos hacer cosas No van a salir los de 40, ¿no? Yo acabo de decir que soy una cuarentona Hay parte de razón en la declaración de Ana, ¿eh? Ella está loca por coger la calle Esta se vestirá de verde o de rojo Se ha vacunado tres veces ya Además que para ponerse el chalequito verde ¿Para qué vacunas los de 40 si no salimos? Si somos unos desgraciados y estamos otro día en casa Vacunas los de 20 Que son fuego puro ahora Claro, es que no está nada mal tirado, ¿eh? Aunque bueno, es verdad que Ana Que tenemos que decir que aquí tenemos 40 Y salimos, la verdad No mucho y nos recogemos un poquito antes Pero bueno Hay de todo, Julio, también te digo Sí, sí, bueno, sí Yo lo que hago es que me recojo antes Cuando eres un chavalito Tú ves a los de 40 como si tuvieran 80 Entonces dices tú Pero nosotros somos Yo desde luego me... Yo no me cambio por uno de 20 Yo tampoco En el mercado Que estamos en el mercado, cabrones Estamos de verde Lo que sí digo que, por ejemplo Es de esas cosas que yo no sé si se quedarán Con todo esto del COVID Que a mí ya lo de salir como antes Hasta las 4 o 5 de la mañana Se me hace cuesta arriba Pero porque sales antes, ¿a que sí? ¿A que sales a las 12 A tomarte una cervecita con una tapita Y luego alargas? A las 12 de la mañana, ¿no? De la mañana Y luego vas alargando Yo creo que cambian un poco los hábitos Pero salir y salir es lo mismo, seguro Es que yo con 18 años Quedaba para coger el nocturno Para salir Hombre, a las 12 A las 12 y media O sea, a las 11 me estaba duchando Es que vaya movida, ¿eh? Y ahora a las 11 estoy pidiendo la hora Estoy diciendo Venga, vámonos ya Tengo un morado ya a las 8 de la noche Para que me acuesten Pero es mejor Luego los días son más largos, ¿no? Es como que te diviertes más A mí me gusta más desde luego Salir de día Y irme a tomar mis cervecitas Mucho más Sí Y además comer bebiendo Es una cosa agradable, ¿verdad? Una tapita aquí Una sequera Vamos para cara Vamos para allá Aprovechas más el día Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Bueno, venga, vamos a la... No nos vamos a convencer más Ahora mismo hay como miles de gente Con 18 años escuchando Y dicen Vaya, pobreta Los carcas estos Venga, ya, hombre Esto que es la cope Venga, vamos a la siguiente Error Tres Venga, pues Ayer estábamos hablando de herencias, ¿no? Con lo de la inmobiliaria Caravaggio, ¿no? Sí Bueno, pues También tendrán que ir esta gente Porque un bodeguero Deja sin herencia A sus tres hijas Esta gente no tiene el problema Tras largos años de enfrentamiento Por el control de la bodega Y los bienes inmuebles El fundador de bodegas Tinto Pesquera ¡Hombre! Ahí he dejado yo dinero ¿Sí? Buenísimo El Tinto Pesquera Sí, sí, sí Pues Alejandro Alejandro Fernández Pesquera Que era el dueño Pues ha dejado sin herencia A sus tres hijas Bueno, a tres de sus hijas La batalla familiar y judicial Tres de sus hijas Cambia el cuento Si es a todas, vale Pero tres Es que este señor Se separó de su mujer De Esperanza Rivera ¿No? Y entonces ¿Rivera se llama? Rivera ¿Pesquera? Pesquera ¿Qué arte, no? Porque un Rivera del Duero Es pesquera ¡Qué casualidad! ¡Lo mudo! El caso es que se separaron Y no se reconciliaron nunca Entonces Esto ha sido un marapalo Para sus descendentes Tras la muerte Este mes de mayo De Alejandro Fernández El testamento del hombre Que impulsó el gusto Por los Rivera del Duero No deja a cabo sueltos Tal y como lo anuncia el país Sus tres hijas mayores Que además son las mayores Lucía, Olga y Mari Cruz Han quedado fuera de la herencia E incluso de la legítima Que ha recaído En las ocho nietas del bodeguero ¡No! Sí Se lo da a las nietas En vez de a las madres A las nietas Y a una de sus hijas Que esto a ver Como ha terminado la historia Eva se llama Es la hija menor Y ha apoyado incondicionalmente A su padre Ha sido la única heredera Universal Y beneficiaría del 75% Pero tú no puedes quitarle todo A un heredero, ¿no? A un hijo, ¿no? Es que yo creo que Si se lo dejas a las nietas No lo sé Esto nos debería Ilustrar un abogado Pero yo creo que Si se lo dejas a las nietas Es como que Es como si No se lo dejas a las hijas Pero ese Ese porcentaje Si va Si cuenta Creo, ¿eh? Que va un poco por ahí El caso es que Eva, la hija menor Se ha llevado un 75% De la herencia Mientras que el 25% Restante Lo ha legado a sus nietas Sí Que, ojo Son hijas Son hijas Las nietas De las tres hijas Que no han heredado nada Madre mía O sea ¿Qué harían? Madre mía A menos le echarían casera Yo nada más que habéis dicho Vos de quiero Me imagina un perro chiquitito Te lo juro Yo sigo pensando Que es mejor No tener dinero No tener casa No tener herencia Que se lo gasten en vida A nuestros padres ¿No? Bueno, tampoco ¿Qué por ese? Ah, pues yo sí Yo creo que sí Yo se lo digo a mis padres Digo, gastaroslo vosotros Claro, lo envidia Que nosotros ya nos buscaremos Ya me buscaré yo las mías Yo sí No, no, lo he dicho de broma Pero sí, sí Yo creo que también Al final es suyo Se lo tienen que Aparte de que, bueno Cuando tú heredas Ya fuera de broma Tienes que pagar una parte Y al final no A mí con que no me des en deuda Eso es lo que yo digo también Con eso me conformo Y además yo creo que La herencia más bonita Ve a tus padres disfrutar Pues sí Sí Aunque bueno Si era dueño de pesquera Este hombre disfrutó Claro Bueno, también lo trabajaría Sí, sí, hombre Pero no lo mismo trabaja Vendiendo tornillos Que vendiendo botellas de tinto O sea, es una maravilla Claro, imagínate Bueno, venga Vamos con la cuarta La última Cuatro Atención Setenta cordobeses Atención a titulares Setenta cordobeses Comparan sus rabos Para ver cuál es mejor ¿Vale? Muy bien Nada, bueno Llamativo, ¿no? Sí, sí Hablamos de cocina Ah, ¿y dónde quería ver? Hoy queríamos cerrar Con este titular Que se ha viralizado Mucho estos días Aunque también es antiguo Es el titular Que utilizaron Los compañeros de Cordópolis Donde escribe, por ejemplo Antonio Gredano Amigo también de la casa Hace cuatro años Es una noticia En realidad En la que se hablaba De un concurso de rabos Pero de rabos de toro El plato típico De la cocina cordobesa Muy rico Me encanta Me encanta Me encanta Ahí tirando de clickbait Los amigos de Cordópolis Pero claro Es que setenta cordobeses Comparan sus rabos Para ver cuál es mejor Cualquiera no hace click ¿Verdad? Es el más sabroso Sí, señor Imagínate Ahí está entregado tú Además en Córdoba Añade como ¿No? Que cagó Arzó Comparando Madre mía Bueno, señores Estas son las cuatro noticias Que queríamos que supierais Hoy Ojo a la moda Si ves a tu pareja Vacunarse vestido de verde Preocúpate ¿Vale? Porque hay un nuevo challenge En TikTok Que es que según el color De la ropa que llevas Cuando te vacuna Estás diciendo Si eres soltero Si tienes una relación Pero a ti te cabe O si no Verde, amarillo O rojo Respectivamente Hablando también de vacunas Gran entrevista A una chavala de Avilés Ana Santo Que ha dicho Después de vacunarse Los mayores Deberíamos haber ido Los jóvenes Que queremos hacer cosas Los de 40 no salen ¿Para qué los han vacunado? Sí, señora Estamos viendo en medio Ojo también Al conflicto de herencia Que ha tenido El dueño de bodegas Tinto Pesquera Que tenía cuatro hijas Y ha dejado a tres sin herencia A una le ha dejado un leñazo Y lo que le tenía que dar A las otras tres Se lo ha dado a sus nietas Vaya el cachón como era Y hemos recordado Un titular de estos Que llama mucha atención 70 cordobeses Comparan sus rabos Para ver cuál es el mejor Pero era un concurso De plato típico Desde la cocina cordobesa Rabos de toro Hasta ahí la actualidad O algo que se le parece Ahora si os parece bien Vamos a dar un pase Por la inmobiliaria Y vamos ya con Capitán Cobarde Que es lo importante hoy ¿No sabes cómo vender Tu vivienda en Sevilla? Inmobiliaria Caravallo La vende en un tiempo récord De 44 días Llámanos al 955-048-522 Valoramos tu casa Gratis Inmobiliaria Caravallo Punto com Premio a la inmobiliaria Con más evolución De España No puede ser El semáforo Tantas tardes que recuerdo Pegadita a ti Por la noche En mi invierno En lo que crecí Dice ser un capitán cobarde El año pasado Que estuve cantando Presentando las canciones Del disco Que no ha salido todavía Claro Que lo tenía guardado En un cajón Coitus interruptus Sí, sí, totalmente Claro Porque lo íbamos a sacar Justo el mes Que nos confinaron En marzo De hace Bueno, pues cuando empezó El rollo este Qué de cosas iban a pasar Ese marzo O sea, cuántas ilusiones había Y de repente Yo, vamos a ver Después de haber puesto La publicidad en la revista Y todas las cosas Ya, los contratitos Para verano Podría haber sido antes Para abajo Pero bueno, mira Yo he aprendido mucho En este confinamiento He hecho cosas Que no había hecho nunca Y bueno, yo creo que De todo hemos sacado ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué has hecho? Pues mira, me puse a hacer Un programas Por YouTube Pero hice una televisión Capitán cobarde de televisión Todos los días Hacía un programa Uno de música en directo Los lunes Los martes Hacía uno de cocina Cocina cobarde Musicología cobarde Cogía con mi colección de discos Y bueno, pues Cogía un tema Los animales en la música Cogía el disco de Pink Floyd Y tal Y bueno, un montón de programas Todos los días Y los sábados Era como el programa De José Luis Moreno Entraban Porque tengo un club Después ha salido un club De toda la gente Que nos juntábamos En el confinamiento Y bueno, todos tienen su carnet O sea, una cosa muy bonita Hemos hecho el club de los cobardes Y todo esto ha salido Del confinamiento Nos hemos conocido La gente Que compartemos cosas Gustos Estábamos alejados Y qué paradójico Que cuando nos hemos tenido Que encerrar Es cuando Muchas veces nos hemos juntado Y un cariño De repente Se han conocido Pues eso Gente que le gusta la música Que le gusta el cine Que le gusta tal De repente nos hemos juntado Hemos hecho un club Y ahí estamos Hemos hecho un grupo de WhatsApp O sea, es una pasada Han pasado cosas muy bonitas También cosas muy feas Pero también han pasado cosas muy bonitas ¿Cómo encajaste lo de tener que... Pues a mí muchas veces con los músicos Me llaman la atención Los tiempos de producción que tenéis Desde que tú estás delante de un folio Una tarde, una noche Escribiendo una canción Hasta que la canción sale Ya pasa bastante tiempo Pero encima Con este coitus interrupto Como decíamos antes O sea, ¿cuánto tiempo pasó Desde ahora? Desde que empezaste a escribir la canción Hasta que la has sacado Pues mucho, mucho Yo ya ni me acuerdo Ya tengo el disco O sea, el 17 de septiembre Sale mi disco nuevo Camino de Vuelta Ya tengo hecho el siguiente Claro, lo que te iba a decir Es que se te habrán montado Claro, ya tengo Tú quieres rápido Claro, ya tengo hecho Este, el siguiente Y fíjate Bueno La verdad es que Bueno, mientras haya canción Y haya ganas de escribir Eso no pides de comer Oye ¿Y te daba juego El confinamiento para escribir? Porque había gente Que se bloqueaba Yo siempre escribo No, yo sí Yo escribo Aparte de lo de los programas Y tal Que no Que de verdad Que yo creo que he trabajado Más que en toda mi vida Juntos Se ponía Marta O sea, grabábamos los programas Y Marta los montaba Por la noche Pero todos los días Durante los dos primeros meses Tres primeros meses Todos los días Programas Pero súper currado Marta asiente Sí, sí, sí Una pasada El primer confinamiento Se me pasó ¡Pum! Volado! Volado De tantas cosas que hicimos Tan bonitas Hasta un audiolibro De Moby Dick Pues que O sea Yo me bloqueé un poco No sé si es vosotros Yo al principio Me quedé como Como parado Y además decía Ostras Teóricamente tengo ahí Como un montón de tiempo libre Ahora para hacer Un montón de cosas Y bueno No me daba A ti Claro, yo cogí Con Marta y dije Tú estabas en el campo En el campo Ahí yo creo que es diferente En serio Sí, porque estábamos En medio de la nada Claro Es distinto Y dijimos Arrancamos Vamos a hacer cosas Empezó todo por hacer Como todo el mundo hacía Pequeños conciertos Pequeñas cosas Y dijimos Bueno, pues vamos a hacer Una programación entera Ahora después os enseño Lo que es el teaser Del Capitán Cobarde TV Vaya Jarta de Rey Había un programa Que era Pregúntale al Capitán Que bueno Donde me escribían Sus preguntas Me mandaban fotos Hablábamos Cafelito Cobarde Todas las mañanas El Cafelito Cobarde Una pasada ¿Y terminó el confinamiento Y lo paraste? ¿O tienes pensado retomarlo? Ahora mismo Tenemos que sacar discos Y tenemos que hacer cosas Pero realmente Hay ganas Porque hay mucha gente Que me lo agradece En los conciertos Cuando hemos ido Tío, madre mía Todos los días Estábamos a las 12 de la mañana Para hablar contigo Hacíamos el Cafelito Cobarde Y después estrenábamos El programa O sea que era toda la mañana Realmente Haciendo cosas Una pasada Yo la verdad Que no me puedo quejar Porque me lo paso bien Hombre Y yo creo que es la clave Aquí Somos muy pesados Porque si la gente Que sigue el programa A diario Seguramente lo habrá Escuchado más de una vez Pero qué importante es La gente que soy creador Es la verdad Y para que lo que tú Cuentes sea verdad Tiene que haber una parte De que tú la disfrutes Tienes que vivir Tienes que vivir Tienes que tener Inquietud La cultura nos ha salvado Tantas películas Tantos libros Tantas cosas Que nos hemos estado Metidos en la casa He hecho también Un podcast Que ya lo pasaré He hecho una temporada entera Todavía no lo he estrenado Que se llama El Club de los Cobardes Y que bueno Hablo de temas Pongo música Que guay Es que al final Lo que tenía Es una necesidad Afán de protagonismo No De expresar De expresar De hacer cosas Sí, sí, sí Claro Los que tenés Una intensidad creativa Tan fuerte Como tú Claro En ese momento Eres un león Enjaulado Te dan YouTube Como si te daban Y además que he aprendido Mucho con lo del podcast La búsqueda de la felicidad Pues entre los libros De Punset Entre tal Es que hay un melón Con los podcast Yo estoy escuchando Un montón Y hay verdaderas joyas Hay cosas buenas O sea A nivel de series Vamos Guerra 3 Le rey También me flipó Y los de aprendizaje Y eso Que es verdad Que aprendes Un montón de cosas Me ha aficionado Mucho Bueno El confinamiento mío Ha sido muy Ortega Ortega Me mandaron en Spotify No te desglosan Las horas que has escuchado Y era de loco ¿Cuántas horas He escuchado yo Ortega? He escuchado 4 o 5 años De programa En meses Es que es maravilloso Yo estoy loco con él Me encanta Totalmente Oye Y ahora tenemos que hablar De Acuérdate de mí Que es el nuevo single Estoy muy contento Es una historia Triste Porque Porque yo esta canción La he hecho Porque mis abuelas Las dos han tenido Alzheimer Una ha fallecido Y otra está malita Entonces yo hice la canción Y la canción era muy triste Muy triste Pero muy bonita Entonces pues Dije Si la grabo Me decía mi manager Me decía Tienes que grabarla Tío que es una canción muy bonita Bueno yo la grabo Con la condición De que Pues todos los derechos De la canción Todo lo que genere Se los demos a A alguien Que luche Por la investigación Entonces hemos dado Bueno mi manager Angel Romero Habló con La Fundación Pascuales Al Maragal Que es la más puntera Que hay En la investigación De las Seymes Fue político catalán Que sufrió Y bueno pues El otro día Hicimos una Rueda de prensa En la CAE Allí Que vino gente De la De la fundación Y bueno Y presentamos allí La canción Y hicimos la firma De la sesión de derechos Y la verdad Que es muy bonito Porque mira Voy a hacer algo Por Bueno Bueno pues Sobre todo Por celebrar La vida De mis abuelas Y la memoria De mis abuelas Oye Yo quiero escuchar Un poquito ¿No? Un poquito no Yo entera Venga pues Vamos a darle caña Guay Te está poniendo La armónica El Invisiline ¿Suena esto? Sí Tanta tarde Que recuerdo Pegadito a ti Por la noche Mis inviernos En los que crecí Y los años Te quitaron El recuerdo Sigo siendo El mismo niño Juego por ahí Como jugaba De chico Me veía vivir Y los años Te quitaron El recuerdo Yo no creo en los milagros Pero te voy a pedir Que te acuerdes de mí En tus sueños Que te acuerdes de mí Sonriendo Que te acuerdes de mí Y el momento Que te acuerdes de mí Será eterno Transparente y cristalina Aprendí de ti Aprendí de ti Y los años Te quitaron El recuerdo Yo no creo en los milagros Pero te voy a pedir Pero te voy a pedir Broma Broma Que no juega El destino Cuando somos viejecitos Y nos quitan Los vividos El recuerdo Un lienzo herido Yo Solo te pido Que te acuerdes de mí En tus sueños Que te acuerdes de mí Sonriendo que te acuerdes de mí Y el momento que te acuerdes de mí será eterno ¡Guau, tío! ¡Qué bonita! Decías que era triste, me la esperaba, pero no, transmitió un rellazo. Bueno, triste porque yo, claro, todos los recuerdos que mi abuela no tenía los intentaba hacer como imágenes en la canción, ¿no? Encantado de cantando en la cocina. Cantando en la cocina, mi abuela cantaba la canción del Colacao, la de Tengo una vaca lechera, todas las canciones de los años 50 la cantaba ella mientras hacía el gaspachito. Has convertido algo muy doloroso en algo bello, ¿eh? Porque yo, y además, creo que es algo que a muchos nos ha tocado de cerca, porque es bastante más frecuente de lo que parece. Sí, 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 las estadísticas son mortales. Es alucinante, porque es verdad que no nos damos cuenta de la cantidad de gente que pasa por ahí y, por supuesto, la persona que lo padece es la primera, pero para la familia es durísimo. Durísimo, además tienen que hasta dejar de trabajar para cuidarlo, porque es una enfermedad que necesita un montón de cuidado, ¿no? A partir de 60 años para adelante, las estadísticas dicen que una de cada 10 personas tienen Alzheimer. Y a partir de 80, una de cada dos. O sea, que estamos hablando de un problema gordo. Entonces hay que dar dinerito a la fundación. Para que se investigue y sea una de cada 10.000, claro. Sí, sí, si alguien quiere colaborar, en la página web de la Fundación Pascual Maragal, en donativos barra Capitán Cobarde, que me han puesto un link ahí en la donación, pues claro, cada uno lo que quiera. Si quieres hacerte socio o si quieres donar 5 euros, 2 euros, 3 euros, pero que no es una enfermedad que tenga ningún apoyo gubernamental ni nada, que es todo privado. Entonces, pues necesitas que la gente se dé cuenta de que en primera, segunda, en tercera persona nos va a tocar. Totalmente. Qué guay también, ¿no? Que con lo que te gusta hacer, ¿no? Pues la música consigas ayudar a, bueno, ayudas yo creo que al alma de todo el mundo, pero también, bueno, a una causa tan enorme. Yo estoy muy orgulloso porque, mira, ya voy para los 40, como hemos estado hablando, y por fin voy a hacer algo útil en mi vida. O sea, que ya, aparte de soltar la turra de mis problemitas con la guitarrita, ¿eh? Con la paranoia de él, ¿sabes? Oye, ¿ha sido para ti catártico, catártico? O sea, quiero decir, de alguna manera has procesado mejor, pues ha sido muy doloroso pasar con dos abuelas por eso. ¿Te has ayudado a ti también? Sí, no, claro, claro. Es duro cuando vas a ver a tu abuela y ves que, oye, que no te conoce, que no conoce a nadie, que te pregunte una vez y otra vez lo mismo. Sobre todo, mira, mi abuela Carmela, que es la que sigue viva, todavía está en, se ríe y todavía está en una, que todavía está, vamos a ver, aunque no esté, aunque no se acuerde mucho de las cosas y tal y cual, está ahí. Pero cuando está avanzada ya hasta se le nota en la cara, ya es que te conviertes en, pues eso, en un ente que está ahí y que no sabe muy bien ni qué es, ni por qué es, ni dónde está. Entonces es una enfermedad durísima, durísima verla. A mí me, ya te digo, también tuve una tía y, o sea, recuerdo como, o sea, entenderme la crudeza, pero yo la veía como una cáscara vacía, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. De haberla visto con vida y de repente era como eso, como si la viera así en interior. Es que te formatea la cabeza, ya no sabes quién es, es muy duro, entonces pues eso, es una enfermedad que tenemos que espabilar y tenemos que ayudar a la causa porque es lo que nos toca, cada vez vivimos más años. La ciencia avanza, cada vez vivimos años, pero lo que tienen las enfermedades neurodegenerativas es que, claro, vivimos más años y el cuerpo vive, pero las neuronas se van a, ¿sabes? Claro, claro, claro. A por tabaco totalmente. El amarillo con el rojo, claro, claro, imagínate. Entonces, oye, ¿y de verano cómo vas? ¿Hay bolos este verano ya? Sí, va habiendo cositas, poco a poco, parece que va arrancando la cosa. Sí, ¿no? Parece que va arrancando la cosa, de acústicos y tú sabes, todo eso, con las sillitas y con el rollo ese, todavía... ¿Te raya mucho tocar para la gente sentada? Bueno, en acústico la verdad que, bueno, que tampoco todavía, es que con la banda tampoco he tocado, yo con mi banda de rock and roll no he tocado con sillas, ¿sabes? No sé cómo es esa experiencia. La gente estamos desarrollando poder bailar de cintura para arriba, te digo, ¿eh? Yo he visto avances, ¿eh? Yo he ido a ver algún concierto y siempre me han reñido. He ido a ver algún concierto, fui a ver aquí a los Mamaladilla, que es un grupo que me gusta mucho, que tocaron aquí y no paraban de reñirme. Por favor, siéntese. Es que no puedo, es un grupo punky, tío. Claro, claro. Yo soy un punky, tío, yo no puedo estarme con el culo en la silla. Es verdad, verdad, verdad. Oye, vamos a jugar con Alberto, ¿no? Al semáforo, que es así como se llama la sección. Como veis, tenemos tres cubitos, uno rojo, amarillo y verde. Sí. Y dentro hay preguntas que van subiendo de… Más atrevidas a mí. Sí, de intensidad, vamos a decirlo así. Vale. Según la intensidad del color. Y que yo elija… Eliges, tienes que elegir, bueno, que elija tres, ¿no? Bueno, elige cuatro, venga, elige cuatro. Cuatro puedes mezclar colores, o cuatro rojas, o una de cada uno y dos amarillos. Pero ya hemos venido a jugar. Claro. Yo quiero cuatro rojas, claro, del tirón. Hemos venido a jugar. Anda que mi Alberto va a pedir una amarilla. Toma. A ver, igual no tengo ni idea de nada, pero bueno. No, son personales, ¿eh? Ah, que son personales. Ay, que te lo debería haber dicho. Ah, verde, entonces… No, ya está, ya sale. No, no, pero me creían que es rollo preguntas culturales. No, 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 es peor, es peor. Claro, es que si no sabes contestar tus costas… Claro, venga, a ver. A ver, venga. ¿Empiezas tú, Julio? Venga, vale. Mira, eh… Yo soy bipolar, ¿sabes? Entonces puedo contestar por uno o por otro, ¿sabes? Sí, está ahí, está ahí. Tengo ahí dos opciones. Mira, está un poquito polémica, aunque a mí no me lo parecería, porque yo abiertamente digo sí, ¿eh? Si quieres, contesto yo antes por si te sientes cómodo. ¿Pirateas o has pirateado cosas por internet? Hombre, claro, como todo el mundo. Ya no, porque ya no… Es verdad que ya no es tan difícil, ¿verdad? No, porque ya no hace falta. Tenemos más acceso a todo, ¿no? Claro, tenemos el Spotify, tenemos el YouTube, aunque yo soy coleccionista de vinilo y a mí lo que me gusta es escuchar vinilo, la verdad. Sí, sí, yo tengo una colección muy guapa y siempre compro vinilo y no… Prefiero, prefiero los vinilos, pero vamos, también uso el Spotify, pero ya piratea quien tiene el emule ya, pero el burro murió. Pero te digo una cosa, yo creo que, o sea, evidentemente para los músicos fue pérdida millonaria, o sea, no… Sí, sí, se la industria… Compro 100%, ¿vale? La industria se fue. La industria fue, la cambió totalmente, pero, ostras, es que si te gustaba otro tipo de música que no fuera la mainstream comercial, era una bendición, porque si no, no podías acceder a determinada… Claro, claro, claro… O sea, yo vivía en Sevilla con 18 años y yo había discos… Que no llegaban… Que hace 20 años no era tan sencillo como ahora, que tú pones, ¿sabes…? Yo iba a la tienda Tipo, ¿te acuerdas de la tienda Tipo? Hombre, a la tienda Tipo te los traíamos, a Sevilla Rock… Te los encargabas… Sevilla Rock, que antiguo… Sevilla Rock con los pósters… Sevilla Rock tenía tres plantas de discos, ¿eh? Sí, qué guay… Eso no existe ya, eso ya no… Eso no existe ya… Yo disfrutaba ahí como un enano, me iba ahí a tal… Y es verdad que era complicado, entonces cuando eso vino, pues de repente podías escuchar un montón de cosas y además… Y las películas también, ¿eh? Bueno, claro, es verdad, las películas… Te bajaba las películas y decías… Ay, no, es porno… Es porno, es verdad, sí, sí… ¿Te acuerdas de eso? Había una de Darwin que quería a mi madre para las clases y siempre era porno, decía, mamá, otra vez no… No paro de bajármela y cada vez, bueno, no sé, cada vez es distinto, pero es lo mismo. Sí, sí, tío, es verdad, le cambiaban el nombre, tío, ¿por qué sería eso? No entiendo, no entiendo, pero es verdad que te bajabas las películas y de repente era pornografía. Sí, 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 sí. Y fíjate, al final lo que se ha hecho es que la industria se ha modificado un poco a que la gente pueda escuchar las canciones a cambio de publicidad en Spotify, por ejemplo, y el modelo de los músicos es el directo, claro, ¿no? Claro, no, nosotros vivimos ya de la carretera. Vamos, yo empecé en el 2002, 2003, cuando estaba todo el rollo de la piratería, pero es que yo siempre he vivido, desde los discos se viviría hace muchos años, porque yo toda la vida he vivido de mis conciertos, de mi carretera. Y no se me olvidará un reportaje que hubo sobre el cambio de la música, y entonces estaba Lucho, o sea, Pucho de Betúz Tamorla hablando con Víctor Manuel, ¿vale? Y entonces estaba Pucho, no, porque tal, porque cual, porque ahora tal, el acceso a Latinoamérica, sé que lo miraba a Víctor Manuel, y le dijo, tú has perdido mucho dinero. Claro, claro, es que Víctor Manuel ha ganado mucho dinero. ¡No me cuento películas! ¡No me cuento películas! Y ha ganado dinero yo, imagínate la que podía haber liado tú. El otro día, en el programa este nuevo del Emilio Aragón, que es un programón que fue súper, una producción, súper producción de música, hacía muchos años que no se hacía, desde el programa este que hizo el Miguel Bosé de Séptimo de Caballería no había un programa de música en directo bien producido. Y hablaba Rafael de cuando le dio, el director de la Sony o de la que fuera, le dio el CD, y le dijo Rafael, ustedes estáis locos, tío, estáis dándole a la gente una copia original para hacer todas las copias que quieran. Eso es cuando Rafael cogió el primer CD. Claro, imagínate. O sea, no fui, no, 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 listo, no es largo, Rafael, madre mía. Hombre, imagínate. Estaba iniciándolo en el programa y dice, el día que se inventó el CD, cambió la industria. Estaba dándole un original para que copien. Bueno, yo no sé si va muy en consonancia a lo que estamos hablando, pero ¿en qué crees que te gastas más dinero de la cuenta? Que a lo mejor es en música. Pues mira, ahora mismo estoy relajadito, así que no voy a decir nada raro, nada malo. Más dinero de la cuenta, ¿no te crees que yo gasto...? ¿No eres muy consumista? Yo no soy muy consumista, la verdad es que no, me gusta comer bien. Entonces no puedo decir, porque como me gusta comer bien, no puedo ya decir que me gasto más dinero de la cuenta en comprar comida y comer en condiciones. Pero bueno, tabaco, fumo, tampoco mucho, no sé. Yo desde luego si me preguntan es comida, lo que más dinero me gasto es comida. Yo, sí, tengo mis épocas oscuras, pero es verdad que generalmente en comida, y es verdad que en cervecita también, ¿por qué no? Me gasto más dinero de la cuenta en cerveza porque al fin y al cabo... ¿Tú eres más de cerveza o de vino? Yo soy cervecero, más cervecero. Cervecero, ¿no? Yo también, pero bueno, me gusta también el vino. En invierno igual más el vino y ahora más cervecita. Mi segunda pregunta roja, ¿te metiste en alguna pelea de pequeño? Soy un monje, soy un gen, yo no me peleo. O sea, por un lado me pega, pero por otro lado me hubiera pegado también que le hubiera pegado a alguien un reventón gordo. Ah, pues me pega que sea pacífico. Yo siempre intento no entrar en esas cosas. La verdad que no me... Tú sabes, siempre ha habido algún conflicto, pero nunca hemos... Yo no me he peleado así a hostias que diga tú de... ¿Y te tuvo alguien gato en el instituto? Hombre, porque claro, tú también es musiquita, guitarrita. Sí, recuerdo en el colegio Claré, me acuerdo que había uno que se metía conmigo porque iba con la guitarrita y tendría yo 12 o 13 años. Y era de los mayores, pero nada, poca cosa. Tío, ¿eh? Hay que ver que... Te daba coraje. Qué cretino, ¿eh? Meterte con alguien porque vas con una guitarra, ¿eh? La guitarrita. Y que me cago el muerto. Que yo no he fue... ¿Sabes? Pues sí, es verdad, es verdad. Siempre hay uno que te tiene tirria. Bueno, oye, ¿has estado alguna vez en una relación por pena? Sí, sí, sí. Qué mal eso, ¿eh? ¿Qué puedo decir más? Después de decir sí. Sí, sí, no, es verdad. Sí, no, pero eso por... Cuando estás mucho, mucho, mucho tiempo con una persona igual y quieres dejar la relación y te piden que no, que por favor, que no, que por favor, que no, que por favor. Al final acabas metido en un bucle, en una depresión y eso hay que evitarlo a toda costa. Creo que es una situación en la que puede haber mucha gente que nos oiga que esté, porque me parece que con una determinada edad es como muy frecuente, ¿verdad? Es muy frecuente, sí, porque... Todas esas primeras relaciones que las mantienes, 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 no tienes experiencia y dices, ¿cómo le habían sido? Sí, 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 se convierte en drama. Claro. Sí, acaba convirtiéndose en un drama muy grande, sí. Y cada día que pasa es un día más difícil. Es un lastre, te vuelves loco, te vuelves loco. Claro, claro, claro. Yo estuve para que me encierren, sí. Y has estado tú en una relación en la que tú has sentido que están contigo por pena también? No sé, yo creo que no, no sé. Es que yo creo que eso no se nota tanto, ¿no? Yo creo que sí, que luego a todo lo pasado. Muy chico, puede ser, muy chico, de muy chico, chico, te estoy hablando que con la primera novia, que con 15 años, ¿sabes? A lo mejor puede ser, sí. Sí que me pusieron los cuernos. A mí también. Entonces yo supongo que si estaba conmigo y me ponían los cuernos era porque le daba penita. Irene Gallego Pena, lo digo aquí. ¡Uy, por Dios! TNI. Está todo superado, está todo superado, pero hombre, que no veas el corte que me lleve, claro. Cosas de Chavea. Alberto, ¿te tocas algo más? Hombre, claro, mira. Sí, ole. Voy a cantar. Un besito, Irene, ¿eh? Por cierto, que lo tenía guardado. Sí, pues no, parece no, lo tenía guardado. Estabas deseando soltarlo en algún momento. Cuatro años de radio, por fin, tengo mi momento. ¡Mi venganza! Ha esperado muchos años, pero al final te ha vengado. Pues mira, antes de sacar este single saqué uno que se llama El Eterno Debutante, ¿no? Bueno, que habla un poco de eso, de que en esta vida, como en esta profesión, no paras de debutar todos los días, ¿no? Dios. Roto ya el tendón de Aquiles de mi libertad, algo que no me conviene te voy a contar. Habla de la mano torpe que mi voz acuna. A veces me tratas como si fuera capaz de alzar las manos al cielo y separar el mar y las esperanzas que tú pones sobre mí se inundan. El Eterno Debutante abre en canal su amargura y con el hilo de su voz tu corazón sutura. Yo te quiero bien, pero te quiero torpe, ¿sabes que es así? No sé dónde está el norte, si el fracaso a mí me viene a ver. No me importa, juntos lo volveremos a hacer. Cada noche me concentro y te quiero bajar, de los cielos una luz que abarque la verdad. Solo soy un hombre, no te puedo dar la luna. Como tú ya sabes, siempre se me dio muy mal entender las cosas que no se pueden tocar. Yo quiero ser como el cuervo de tres ojos y olvidar las dudas. Nunca cambiar un diamante por cien canciones de cuna. Único motivo que a mi caminar ayuda. Yo te quiero bien, pero te quiero torpe, ¿sabes que es así? No sé dónde está el norte, si el fracaso a mí me viene a ver. No me importa. Yo te quiero bien, pero mi amor es torpe, ¿sabes que es así? No sé dónde está el norte, si el fracaso a mí me viene a ver. No me importa. Juntos lo volveremos a hacer. Juntos lo volveremos a hacer. La torpeza, la torpeza emocional, ¿no? Además de verdad. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me encantan las canciones de Capitán Cobarde, porque siempre tienen un punto optimista que me gusta, incluso cuando hablaba del tema tan duro como el alfimilante. Y también porque Alberto es el típico tío que compone y de repente te pega un verso ahí en el que yo me quedo así como clavado, ¿sabes? Me pasa mucho con sus canciones. Y en esta canción hay un verso que además me identifica mucho, porque me gusta mucho, que siempre se me dio mal entender las cosas que no se pueden tocar. Eso me pasa a mí un montón, tío. O sea, yo necesito como tener la cercanía de las cosas, lo tranquilo. Yo nunca fui muy místico, ¿no? No, 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 de verdad, tío. O sea, siempre que escuchaba eso me acordaba de cuando aprendía a saltar la comba. Que todo el mundo aprendía y yo decía, necesito entenderlo. No puedo. No entiendo, no entiendo cómo lo hacen. Claro, y decía, pero no, tú dale y sale. Digo, no, tío. La teoría, quiero la teoría. Necesito verlo, tocarlo, entenderlo, tal, no sé qué. Necesito esa cercanía. Está muy bueno cuando te sientes identificado en la composición de otra. Así que por eso te doy las gracias. Por eso por mil cosas, porque eres para comerte, ya sabes. Salvo por lo del campo, que nos has dejado más tirados, Carpeña. No, pero es que yo ya te digo que cambio mucho de parecer. Pero a mí eso me parece maravilloso cambiar de opinión, claro que sí. Pero es que este tío, o sea, está... Estoy escuchando la radio con el huerto con los tomates. Escúchame, que la próxima vez que venga vive en el centro de Manhattan. Manhattan, ojalá. Mira, me encantaría, vamos. En Borreguiles, en Sierra Nevada. ¡Oh, el esquí esto es...! La playa no vale un duro, o sea, vivir en la playa, eso no vale un duro, vamos. Un calor allí, ¿no? Oye, ¿de qué por acá? Ya que nos quedamos sin tiempo, pero si te quería preguntar. ¿Tienes algún tema del que todavía no hayas encontrado la canción, pero del que quieras escribir? Pues la verdad que no lo he pensado. Porque el primer es como muy... Eso porque me ha tocado de cerca, si no, no lo hubiera escrito nunca. Pues la verdad es que no lo sé, porque las canciones son una cosa que son como una terapia. Cuando te llegan las coges y las escupes, no sé, nunca me planteo... Bueno, tengo un proyecto quizá que me gustaría hacer, que es hacer como una especie de disco conceptual sobre los siete pecados capitales. Y tengo como pequeños trozos escritos, pero claro, hay que vivirlos todos bien, primero. Hay que pecar lo suficiente, ¿no? Claro, tú no puedes venirnos con mi longa aquí de... No, 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 si vas a hablar de los siete pecados, si hablas de la envidia, métete en la envidia. Si hablas de la lujuria, métete en la lujuria. O sea que... Cuando sea mayor... A mí me parece un signo de honestidad. Yo creo que el artista tiene que ser honesto. Y claro, es lo que tú dices, para utilizar información que viene en Wikipedia, en Google y tal. No, no, las cosas hay que experimentarlas. Yo soy sabinero. Yo también, yo también. Yo tenía Ignatiu, el humorista, estaba en Genplay, que es un programa que recomiendo mucho, porque te reta, a los que ya somos puretas, de repente, claro, hay gente de 20 años poniéndote el mundo al revés, ¿sabes? Claro, te dejan seco. O sea, por aquí va esta gente. O sea, estáis en el futuro y tal. Y entonces Ignatiu decía algo así con la comedia. Decía, la comedia tienes que vivirla tanto y tienes que vivirla poquito, porque te puede quemar vivo. El rock and roll. El rock and roll, dame, ni te digo. El rock and roll es de Calfina, ¿cómo no...? Sí, hay un tema de los descontos que se llama Odio a los mártires del rock. Que es un temazo que habla de eso, ¿no? Es que como te metas en el rock and roll, igual sacas dos o tres discos. Y claro, y no llega a los 28. Y no llega, como anda, ha pasado tantísima gente, ¿no? Los 27 es la fronterita. Yo te digo que yo soy rock and roll, pero soy un tipo que me gusta estar tranquilo. Hombre. Capitán Cobarde Alberto, que yo, muchas gracias por este rato. Yo se ve aquí, estoy cuando queráis. Lo mismo te decimos. ¡Viva Capitán Cobarde! ¡Viva, acuérdate de mí! Julio, estoy muy contenta. ¿Estás contenta por qué? Sí, porque ayer me recordaste que tenía una herencia, que yo no me acordaba de mi propia herencia. Sí, ese es el tema. ¿Tú no te acuerdas que te cae en herencia? ¡Claro! ¿Dónde era un bloque de piso entero? En el centro de San Fernando. En el centro de San Fernando, total, nada. Total, que me lo recordaste. Y entonces, cuando salí del programa, ya me directamente... Llamaste a Joaquín. Sí. Joaquín Caraballo. Y me lo han solucionado. Me han dicho que en 44 días tengo mi... De media, tengo mi problema solucionado. Sí, es que es gente, ya te digo, muy eficiente. Y en concreto, con Joaquín, cuando habla te dice, mira, nosotros compramos y vendemos cualquier casa en tiempo récord. Porque tenemos ahí como los clientes como muy, eso, muy segmentados, ¿no? Lo que decíamos ayer, si escuchaste el programa. Saben perfectamente qué es lo que quiere cada uno. Bueno, entonces, primero que si tú buscas, te enseñan lo que quieres. Pero en concreto, hay dos casos que son como un poquito más raros, pero que les pasa a mucha gente, que es el tema de la gerencia y las VPO. Porque también cuando tienes una VPO y la quieres vender, tienes sus particularidades. Y esta gente son especialistas en esos dos escenarios. Así que si te encuentras en eso, o en el de compra o en el de venta, pues ya sabes, inmobiliaria Caraballo. Que tú puedes ir a la que quieras, que ya sabes, nosotros aquí simplemente recomendamos porque Joaquín es para comérselo y nos parece que hacen un curro muy bueno. Así que nada, al lío. Y ahora, Borja, se ha sentado aquí Esteban. Vamos al lío. Lo que siempre quisiste saber. Y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, pues ya lo ha presentado Julio. Se acaba de sentar Esteban Ruiz. Buenas tardes, Esteban. Amigo también del programa. Siempre. Y bueno, jefe de producción de Rock and Roll a Producciones. Cuéntanos un poquito, porque estamos ahora metidos de lleno en cosas muy bonitas y muy guays. Sí, la verdad que es una alegría poder hablar de festivales y de conciertos y de música en directo en momentos tan complicados para la industria o para la cultura en general. Nosotros ahora estamos empezando ya, terminando los últimos retoques de la preproducción del PopCack, que bueno, pues está a puntito de empezar. A ver, yo sé que tú no quieres presumir, ¿vale? Pero él está aquí para que tú resumas. ¿Puedes recitar el cartel? O sea, ¿lo tienes ahí? De memoria no, pero lo tengo aquí porque lo tengo apuntado. Y de verdad, que la gente abra bien las orejas. Es del 15 de julio al 20 de agosto. Ya habíamos dicho antes, en la pradera del CAC, del Centro Andaluz de Arte Contemporal. Pero es que atento a lo que va. Pues sí, empezamos el 15 de julio con The Jayhawks. Es un grupo, bueno, no hay que decir mucho más. Acompañados de Dani Llamas, iban a tocar originalmente Random Thinking, pero bueno, por un problema de salud del cantante han tenido que abandonarnos, lamentablemente. Pero está Dani Llamas con nosotros, que siempre es una muy buena noticia. Sí, sí, muy contentos de la sustitución. El 21 de julio tenemos a Juan Perro, acompañado de George, a quien también conocimos todos. Efectivamente. El 22 de julio a Niños Mutantes con Vera Fauna. Toma, Vera Fauna, que es uno de los grupos de revelación, amigos. La juventud. Califato, Derby y ellos para mí, ¿eh? Exactamente. Pues nada, precisamente el 29 de julio tenemos una noche que hemos llamado Verbena Flamenca, en la que estarán Califato 3x4, Dalila, Skinny Bone Love y Villa y Fruto del Islam. Toma ya. Que también será una noche entretenida. El 30 de julio a Pájaro con Chencho Fernández. Bueno, Pájaro guitarrista con Silvio. Y Chencho Fernández, al que David Linde me definió una vez como el Silvio que viene. El Silvio que viene, sí, sí, bueno. Tiene su cosita, sí, sí. Efectivamente. El 31 de julio tenemos a María Arnal y Marcel Bagués con Manola, que es otro grupo local. En todas las noches metemos un grupo que creemos que es importante apoyar de la escena local, porque al fin y al cabo en la empresa somos la escena local. Claro. Soy de un grupo local. Carlos ha estado en High Corea y el de los bombones. Todos somos gente de grupos y nos gusta la idea de no abandonar a los locales. El 5 de agosto tendremos a Rodrigo Cuevas con Samantha Hudson, que es otro cartel que recomiendo encarecidamente. Totalmente. Yo a Samantha Hudson la he visto menos veces en directo, pero a Rodrigo Cuevas la verdad que es algo que creo que es muy espectacular. El 6 de agosto tendremos a Novedades Carmiña y a Quentin Gas. Es que, tío, están todos. La diversión veraniega gallega. Todos los gordos del circuito indie están. Sí, sí, sí. El 12 de agosto Rufus y Firefly con The Magic More, que también son amigos de la familia rock and roll de toda la vida. El 13 de agosto tenemos a Kiko Veneno con Canastereo. Que fíate. El 19 tendremos... ¿Kiko Veneno quién es? Este que canta con C. Tangana, ¿no? Un chavalito. ¿Te imaginas? Un chavalito, sí, con C. Tangana. Kiko Veneno, Kiko Veneno, el amigo de los niños. Kiko Veneno con Canastereo. Luego el 19 de agosto tendremos a Javier Amena con Rigoberta Bandini, que también creemos que va a ser una de las noches potentes. Y el último concierto, por ahora. Ah, ¿por ahora? Por ahora. El último porque hay posibilidad, que todavía no queremos hablar, de hacer una noche extra, aún más, del ciclo. La anunciaremos en breve. Creemos que va a ser muy guay. Pero la última noche, el 20 de agosto, pues tenemos a los Derby Motoreta Burrito Cachimba con Puerto Urraco. O sea, es que tío... Para terminar el verano. Para terminar bien, ¿no? Por si no estábamos recientemente cansados. Por si nos habíais quedado cortitos. ¿Cuánto se tarda, Esteban, en preparar un cartel como este? ¿Cuánto trabajo hay detrás? Porque, o sea... Un año de contratación... Un año de curro sin parar, ¿no? Porque, claro... Sí, a ver... No es un festival enormísimo. Es verdad que hay cosas mucho más grandes. Pero nosotros somos una empresa pequeña, en el fondo, todavía. No solo tenemos muchos planes y hacemos muchas cosas, pero seguimos siendo seis personas en la empresa. Entonces, la verdad que ha sido un esfuerzo muy fuerte. También hay que decir que teníamos muchas ganas porque el año pasado el ciclo lo pudimos organizar con muy poca antelación. Y, aunque sacamos para adelante un festival bastante digno y del que estamos muy contentos, lo cierto es que no pudimos empezar a contratar bandas hasta que faltaban prácticamente un mes, tres semanas. Porque no sabíamos si se iba a poder hacer, no sabíamos si íbamos a tener permisos, si la pandemia nos iba a permitir organizar nada. Con el riesgo, además, que todo eso suponía, claro. Porque tú al final los caché... Exactamente. Y con el riesgo de, aún pudiendo hacerlo, saber si podías o no podías llevarlo para adelante luego. De hecho, el primer día del ciclo estuvimos cerca de tener que cancelar por malas interpretaciones de las normas. Porque, bueno, al final era una situación muy nueva y estábamos todos muy confundidos. Tanto las administraciones como las empresas que montamos cosas. Al final lo sacamos para adelante. Aunque algún grupo tuvimos que cancelar por COVID. Porque, por ejemplo, Cariño, que las teníamos cerradas, no pudieron venir porque dieron positivo por COVID la noche antes. Vaya aventura, ¿eh? Sí, no, es una... La verdad que todo este tiempo que llevamos en pandemia, que nosotros no hemos parado de trabajar ni un momento. Porque, bueno, a pesar de que tuvimos que cerrar la sala, nosotros empezamos a movernos por otro lado. Empezamos a diseñar y a presentar propuestas a la Comisión Europea en otros aspectos de la industria musical independiente. Y, afortunadamente, por ahí encontramos la posibilidad de liderar un par de proyectos europeos que ahora están en marcha y que estamos muy contentos de estar implementando. Pero este año teníamos tiempo. Este año sabíamos... Bueno, sabíamos, no sabíamos, no sabíamos nada. Ya nadie sabe... Nadie sabe nada. Nada en ningún momento. Pero lo cierto es que sí que decidimos que íbamos a organizarlo con tiempo pensando que iba a salir para adelante y que podríamos hacerlo. Y ya está. Pues llevábamos... Bueno, a lo tonto, pues, prácticamente, desde que empezamos a hablar de los primeros nombres, de las primeras posibles configuraciones de escenario y tal, pues, un año. Tío, eh... El cartel es brutal, pero yo quiero también hablar del sitio, porque me parece un... O sea, no sé si en otras ciudades hay sitios tan guays, tan cerca del centro, porque, en realidad, sí, en Madrid hay espacios así, pero te tienes que un taxi y tal, no te tienes que alejar, pero, en realidad, aquí, al CAC, puedes ir, cruzas la pasarela y, prácticamente, estás en la calle Baño. Bueno, ahora se entra por detrás, pero te quiero decir que estamos como muy cerca. Y es absolutamente placentero escuchar música ahí, eh. Yo creo que... Independientemente ya casi de quien vaya, con esta oferta, además, más todavía, pero que te puede ir un paquito chocolatero y te lo comes, vamos. Claro. Yo creo que tenemos mucha suerte y a veces no somos demasiado conscientes de la suerte que tenemos de poder disfrutar de determinadas iniciativas en una ciudad como esta en verano. Bueno, tradicionalmente, Sevilla, y eso es una cosa que todo el mundo sabía, hace unos años, en verano, era prácticamente un desierto baldío. No había nadie, no se hacía nada. Se podía aparcar en la calle Betis. Sí, eso es la contrapartida. Pero, bueno, afortunadamente, la cosa ahora ha hecho que el verano sea una temporada muy interesante para la cultura en la ciudad y se ha ocupado un espacio que antes estaba desierto en la vida de las personas que se quedan en la ciudad. Las vacaciones cada vez se fragmentan más, ya es poca gente la que se va un mes completo. Entonces, quizás familias con niños y tal sí lo sigan haciendo, pero la demografía del público que va a los conciertos ha cambiado mucho en los últimos años. Bueno, directamente ha empezado a haber una demografía de público que va a los conciertos que antes igual no era tan claro que la hubiera. No, igual lo que dices, que ahora hay como más oferta, tienes más cosas que hacer también, como en la ciudad de Sevilla, y dices, bueno, pues me quedo y aprovecho mis vacaciones y voy de conciertos. Claro, y la oportunidad de ver ya una noche o las que quieras, en nuestro caso son un montón de noches este verano, pero puedes echar un rato en un sitio que es patrimonialmente muy interesante por un lado, porque claro, el Centro Andaluzarte Contemporáneo es un sitio que la gente paga por visitar. Eso por un lado. Pero por otro lado estás en el centro, estás al lado de la ciudad, estás en un sitio en el que estás en una pradera, al atardecer ya no hace calor. Absolutamente seguro para la gente que tenga un poquito de resquema todavía con el tema del COVID, pues está al aire libre, separado. Está muy grande. Es un espacio que en otros tiempos se organizaron festivales para 25.000 personas. Bueno, y en Telestelar. Claro, exactamente, y ahora nuestro aforo máximo el día que más gente habrá, habrá 2.000. Entonces, pues evidentemente los espacios, los tránsitos de entre zonas, todo está súper cuidado para que no haya, bueno, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues claro, todo muy pensado para que se cumplan todas las normativas y todo lo... Oye, y me tomo la licencia de ser un poquito chauvinista, ¿vale? Cuando tú preparas un cartel, el hecho de que el concierto sea en Sevilla es un extra para los grupos, el hecho de venir para acá, a una ciudad como Sevilla, pues yo muchas veces que amigos míos me dicen oye, este verano tenemos que ver a tal, pero creo que van a Sevilla, así que me espero y lo vamos a ver en Sevilla. Pues sinceramente nunca lo he pensado. Yo no sé, desde el punto de vista del público entiendo que sí que puede ser una buena ventaja, porque al final Sevilla es una ciudad que sigue siendo, aunque tenga un papel muy predominante en el esquema turístico nacional, porque es evidente, pero es una ciudad de la... La gente siempre tira antes para otros sitios, ¿no? Sí, verdad. Y Sevilla... Y más en verano, ¿eh? Y más a 40 grados. Pensando en verano, ¿no? Todo el mundo piensa eso, ¿no? Ah, muchísima calor y tal, pero luego al final cuando te planteas realmente el plan sobre el papel, no es tan malo, porque la calor en realidad al final, si no te vas a Asturias, vete tú a Castilla-La Mancha en verano. Para mí está diciendo usted la Evangelio ahora mismo. O sea, yo en la playa, hace mucho calor, vamos a la playa. Andes, que no se pasa calor en la playa. O sea, no sé, yo qué sé, yo... Y bueno, en Castilla ya ni te digo. Claro, exactamente. O sea, que al final opciones hay. Y precisamente un sitio preparado para pasar calor es este. Aquí mejor que sabemos pasar calor aquí, no se sabe pasar a ningún lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de los artistas, realmente lo que sucede es que ha habido tradicionalmente poca gente dispuesta a ofrecer conciertos en condiciones absolutamente profesionales y absolutamente de mercado, porque ya hemos lo sido, perfectamente dignas dentro del esquema de trabajo, a bandas internacionales o a bandas importantes en Sevilla. O sea, nosotros en la sala llevamos haciendo un trabajo ya muchos años de profesionalización de la escena, no solo como promotores, sino también pues brindando opciones de formación, de divulgación a los músicos más jóvenes. Hay un montón de proyectos en los que estamos empezando a trabajar o estamos trabajando como los europeos o una colaboración que tenemos ahora con Amazon en un ciclo de conciertos con bandas emergentes. Siempre hemos tenido mucha obsesión con la profesionalización y con dotar al tejido. Regar el sector. Exactamente. Darle oportunidad para que entiendan que, bueno, que es una cosa, que es un trabajo, que es un tal y que al final es cierto que nosotros notamos que hay muchos artistas que prefieren trabajar con nosotros en Sevilla y por eso muchas veces incluso modifican sus giras o sus planes, por si hay una posibilidad de venir al podcast con nosotros para ya encajar otras cosas por Andalucía, ¿no? Pero entonces por eso está muy guay, la verdad. Oye, ¿hay entradas ya? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Popcack y Atirar o en alguna plataforma en concreto? En nuestra plataforma de entradas, en ultimaintrada.es, ahí están todas las entradas del ciclo, también hay en el kiosco El Salvador y en Sevilla, ahora me sale Sevilla Rock, pero no es Sevilla Rock, es la tienda de Juan, hombre. Sevilla Record. Sevilla Record. Vale. A ver, yo el día de Javier Amena, el de Kiko Veneno y el de los Califatos, seguro. Bueno, Niño Mutante tengo que ver a André también, claro. O sea, que al final estoy tornado, tío. Así que nada. Esteban, muchas gracias por hacer que Sevilla en verano mole tanto, porque yo soy un gran defensor de Sevilla en verano, me mola mucho esas tardes, noches, ¿verdad? A ver, yo eres sensible el agradecimiento a todo el equipo, somos unos cuantos. Muy bien. Y muchas gracias a ti también, que has estado al otro lado, corre, métete ahora mismo en internet y pilla alguna entrada, porque va a ser un espectáculo, ya te digo, tanto por las bandas que van, como por el sitio en el que se hace. Ha sido una semana muy chula, al menos para nosotros, ojalá para ti también, y el lunes volvamos a echar otro ratito. Hasta entonces, abusas de la alegría que nos hace vulnerables. Adiós.